El humedal de Montmesa es un lugar privilegiado en cuanto al avistamiento de grullas que están siendo las protagonistas durante estos días. La gran migración europea son las grullas, es esta, y tenemos el privilegio en Aragón de contar con dos espacios únicos donde esta migración se puede ver, se puede observar de una forma muy fácil y eso es algo que hay que aprovechar. Estamos muy cerquita de grandes núcleos habitados para poder ver un espectáculo único en el mundo, en un espacio medioambiental único también. El Centro de Interpretación de la Alberca de Alboré ha celebrado durante dos fines de semana unas jornadas de observación de estas aves que se encuentran ahora en su época de migración. Todos los años la migración se va a producir en las mismas fechas. Va a empezar en torno al 20 de febrero y para el 10 de marzo ya habrá pasado la mayor parte. Lo que quede luego será jóvenes no reproductores que no tienen tanta prisa por subir al norte de Europa. Esto es porque ellas en estos momentos lo que ha pasado es que las horas de luz solar en el mes de febrero, en torno al 15 de febrero, alcanzan un pico que hace que ellas empiecen a hormonar. Estas aves migratorias vienen desde el norte de África y recalan aquí para un descanso antes de retomar el vuelo hacia el centro y el norte de Europa. Hay dos cosas que le hacen muy importante. La primera es que la lámina de agua que alberga la alberca es muy poco profunda y eso les permite dormir muchas con las patas dentro del agua pero muy lejos de la orilla, de forma que si entra un depredador al chapotearlo puedan oír y puedan oír por la noche. Y lo segundo es su ubicación tan próxima a los Pirineos. Alrededor de 600 personas han podido disfrutar durante estos maratones de observación del espectáculo que ofrecen estas grullas volando en bandadas y formando figuras en el cielo. Sí, ayer también vine, vinimos los primeros y fue espectacular, porque se pasaban muy bajas y fue precioso, precioso. Esto no lo ves todos los días y si te gusta la naturaleza, que es lo bonito, que deberíamos aprender a respetarla, lo primero de todo, entonces si te gusta la naturaleza pues esto lo aprecias muchísimo más. Todos los años las vemos, todos los años estamos pendientes de ellas y este año he tenido la oportunidad de venir. A mí lo que más me gusta de las grullas es el sonido que emiten. Cuando llegas aquí a las siete de la mañana, que no hay ni sol y hay un escándalo, están entre ellas comunicándose y diciéndose a ver, no sé, me gustaría saber lo que dicen. Mi hijo que me ha dicho que vinieron ayer ellos y me dijeron, ¿quieres venir de mañana? Digo, vale, a mí me gusta. Y estoy encantada. Pues estoy viendo todo el paisaje que hay y las grullas, claro, que me interesan. Me envidian además la gente, dice, jolín, qué suerte tienes, que vas a todos sitios. Digo, ah, pues algo será. Las otoñeras tienen algo especial. Es una de las zonas mejores para ver grullas en Europa. Naturales, lo que es naturaleza de verdad queda muy poco en Europa. Aquí en Aragón se está acostumbrado a ver naturaleza con poca influencia humana. Hay gente muy experta, ornitólogos expertos que vienen todos los años porque es un espectáculo y donde se aprenden muchas cosas sobre el comportamiento de las grullas. Pero también hay muchas familias que vienen con los niños a contemplar ese espectáculo único en Europa. Entonces es muy bueno porque nos permite trabajar otros temas de educación ambiental con esas personas que si no, nos habrían acercado nunca a la naturaleza. Entonces podríamos decir que es gente y grupos muy heterogéneos. El amanecer y la puesta de sol son los mejores momentos para coger unos prismáticos y esperar que dé comienzo el espectáculo.